Pachimattanasana los talones se despegan del mat pero no quieres hiper extender las piernas no quieres que la parte de atrás de la rodilla toque el mat no quieres hiper extender tus piernas todo el trabajo empieza desde lo más profundo de tu pelvis vamos a empezar en dasana ahuecas el abdomen bajo, llevas el hueso púbico hacia abajo y hacia atrás primero cogemos dedos gordos al inhalar y al exhalar dejamos caer el torso si por el momento no llegas a coger los dedos pero puedes coger las canillas o en el mat yo normalmente digo que cojan las canillas ahí te quedas por 5 es el mismo trabajo sea que cojan los dedos o las canillas quieres realmente empezar el trabajo desde tu pelvis ahueca mete el abdomen hacia atrás el abdomen bajo el ombligo hacia atrás y al exhalar te quedas por 5 quieres enlongar lo más que puedas el torso lo primero que tocas son las costillas el muslo de no ser así ahueca un poquito más y al exhalar que primero toquen las costillas imagínate imagínate que quieres los isquiones quieres juntarlos eso va a evitar que te puedas lesionar en la inserción de los isquiotibiales ahí te quedas 5 inhalas estiras exhalas ahí coges más profundo puedes ser acá o la muñeca ahueca de nuevo quieres estirar toda la parte de atrás de tu cuerpo imagínate que quieres estirar toda la parte de atrás de tu cuerpo y te quedas ahí por 5 recuerda que quieres juntar imagínate que pudieses juntar tus isquiones ahueca el abdomen estira todo lo que puedas el torso hasta tu coronilla prácticamente hasta tus dedos también al inhalar estiras miras arriba exhalas levantas de nuevo hueso púbico ahora adelante y arriba y terminas en mandasana eso es pachimantanasana los componentes de pachimantanasana recuerda activa piernas quieres empezar el trabajo desde tu pelvis desde tu centro es importantísimo y quieres el torso lo más alto que puedas toda la energía hacia la coronilla hacia los dedos si realmente sigues los componentes estos tres componentes de pachimantanasana vas a lograr bueno fuera de crecer en tu práctica pero es la base ideal la técnica para todas las posturas que involucran ir hacia adelante bueno eso es pachimantanasana para este miércoles los veo el próximo miércoles muchas gracias por ver tengan lindo día chao chao